¡Tarón, ejecutores! Y sed bienvenidos a un capítulo más a la serie del Reich Alemán Que estamos ya marchando sobre París, ¡qué ganas, joder! A ver, no puedo, no puedo esperar, no puedo esperar, tengo que darle Grecia, ¿qué ha pasado aquí? A ver, es que no termina, no termina de dar clara toda la información, tío El joy, es lo que me da rabia Y algo en lo que, bajo mi punto de vista, podría mejorar A ver si puedo parar los ataques estos, que estamos suciando tropas juntamente Pues una superioridad muy grande, pero A serie ha ascendido, lo de siempre ¿Sabéis cuál es el evento típico del joy? ¿Se reinician solo los ataques o qué? Sí, parece que sí Pues nada, vamos a tener que crear un nuevo centro de mando Bueno, sí, parece que al final van a ganar y todo Ah, esperan al resto, qué interesante Ya van a ganar esto Joder, qué interesante Vale, o sea, intenta equilibrar un poco el avance Bueno, esto no sirve bien para ver cómo funciona Eh, joder, tenemos un problema severo aquí de tungsteno y etc Bueno, sirve bien para ver cómo funcionan los fuertes Que no entiendo yo si se terminan de crear los estos Seventa y uno por ciento, pero avanzan o no Seventa y dos sí que avanzan Es que me renta más a esperar Porque es que invadir a Akron sería muy... Muy chulo Hacer la prueba El tema es que tenemos que conseguir Tirar aviones Tirar aviones sobre... Eh... Reino Unido Va, estoy viendo que me lo están liando otra vez Algo otro está los objetos Un desembarco Me están haciendo La caída del Cairo Han tomado los italianos el Cairo Por lo visto, qué bueno Eh... Lo que iba diciendo Que... Joder, se me ha olvidado Está hablando de que íbamos equilibrando El... El avance y tal Que mola bastante la idea Que mola porque estamos en el 97% Que vamos a perder Y solo contra un tanque Venga, he creado los pitos antes Estamos aquí suicidando hombres totalmente Aquí hay de Grecia Vamos a ver si No, esto no me está rentando no Si podemos cerrarles rápidamente y volver al asalto Bueno, mirad A ver si hemos cercado aquí Toma bolsa A ver si vamos a hacer un buen destrozo A línea ofensiva Pues hasta aquí Y darle caña Innovaciones aéreas 2 Vamos a ver que podemos pillar Pacto anticomitern La alianza con la Burs ya va a ser difícil Hombre, el esfuerzo naval Podemos empezar a hacerlo Por tenerlo Los tastilleros gratis Y tal A lo menos que ahora mismo sea lo más útil Pero bueno Cantidad de industria que tenemos Sin gente, macho Aquí están haciendo avances O no Bueno, no han desembarcado muchas tropas Por lo que veo Esta batalla Si le paso Bien La Bien Bien Bueno El destrozo ha estado interesante ¿Qué pasa? ¿Otra industria? Cuatro industrias más No sé si renta tanto poner tantas industrias Porque nos está evitando bastante O sea Esta ya da rendición El proceso bastante Vale Hemos tomado Esto sin problemas Y ahora ya Full contra París Sobre París Como lo queréis ver No sé si Se van acabando Esas batallas Vale Vale Ya está Perfecto Perfecto Me gustaría determinar un frente más pequeño Sin llegar a Majinuk Pero bueno Vamos a volverlo a poner Vamos a volverlo a poner Vamos a volverlo a poner Si las fortalezas costeras no nos tomasen automáticamente los territorios estarían muy bien Y es cuando acaban los paracaidistas Me voy a emocionar Bueno y los italianos son mal avanzando Ahora suelo un poquito más Que lleguen rápido a su posición ¿Quién se atreve gana? Claro que sí Hay que ser muy interesante Jugar con Polonia ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? También es un desembarco No están liberándoles todos los italianos Será que hay que liársela a los italianos Es ya Cuanto antes Creo que tiene una cantidad de flotada Antes Me he jurado La serie ha extendido La frase ha capitulado Pues muy bien La caída de París Lichon Lichon ¿Qué es esto? Ahí va No sale la Francia de Vicky Parece que no Puf Ahora tenemos industria ya por un tubo Vamos a crear Yo que sé Es que tampoco es que podamos crear nada Nos faltan recursos Nacimiento en la Unión Franco-Británica Frente a la derrota en Francia Los gobiernos francés y británicos Han decidido fusionarse Fusionar sus dos naciones En una asta Y conseguir la victoria sobre Alemania Se está formando un nuevo gobierno De conjunto en Londres Con lo de Duarte VIII Como jefe de Estado En la declaración de la Unión El ambiente de guerra conjunto Nueva ha dicho Francia y Gran Bretaña No serán dos naciones Sin una nación franco-británica La constitución de la Unión Asegurará órganos Conjuntos de defensa Lo de que exterior Económica y financiera Todos los ciudadanos de Francia Podrán disfrutar inmediatamente De la ciudadanía británica Y todo su plato británico Se convertirá en un ciudadano de Francia Qué bonito Creen que están a salvo Bajo una asta distinta Ahora bajamos la velocidad A ver Lo que necesitamos a punta pala Son aviones de transporte Y daríamos barcos también ¿Dónde está? Aquí Vale Y barcos Pues ¿Dónde los metemos? Hacemos un barco más Convoys Hacemos convoys Ahí Vale Eh... Sí Hay que preparar ahora El asedio A esta gente Le podríamos invadir el España Portugal como va Ah Ah Portugal no es muy fascista El bebé Rudolf Hess ¿Mudificar el gobierno o qué? Ah Se me ha ido un hombre Pues Industrial de guerra No sé qué poner Más construcción de fábricas militares Y de los astilleros Estados Unidos se ha unido Con los aliados Que esto no es la segunda guerra mundial Realmente Esto es un poco falso Tío ¿Cómo puedo dialogar con Polonia yo? Ah ya sé No es... Solo puede dar paz el perdedor Correcto Aún no sé a los paracaidistas Voy a forzarles a salir yo ¿Dónde están? Aquí Es para que se regenen De suministros y tal Ya el tema es Si os digo que se parapeten Según puerto inglés A lo que quiero hacer yo es No sé cuántos soldados mandaron a la tierra Vamos a coger este que es más grande Orden de invasión naval No puedo aquí Alclaré manualmente si no Pero me da bastante rápido Y esto es donde los podemos poner Vamos a hacer que formen aquí Aunque sea Yo que sé Entonces el tema es Pillar un puerto inglés Que no sé cuál coger Este mismo Y por cierto Podemos mandar nuestros aviones Teníamos tanques nuevos ¿Verdad? Vamos a pillarlos Puedo pillar a mis aviones ¿Verdad? Está bien Ahí pido los transportes Vale pues Comienza la batalla Por Inglaterra Vale Vale Voy a darlo ahora Vale Y ahora que Que me ataquen a todo ¿Esto qué es? Esa es la superioridad aérea 104 son los nuestros Los 213 son los enemigos ¿Verdad? Tenemos superioridad Inglaterra meridional ¿Verdad? Vale Acero ha extendido Vale Están luchando aquí Ahora No lo están Undando un poco El morro Creo que ganaremos Creo que ganaremos Pero habrá que ver Entonces yo quiero preparar Una invasión naval No puedo seleccionar No puedo seleccionar esa Ojalá ya me están otra vez Ay que pesados Pero es que no te puedes Discuida en ningún momento Que putos cansinos Si en el sur están también Bueno eso que se encarguen Los italianos Ahora no puedo ver La superioridad aérea Aquí Hemos ganado esto Vale Entonces yo ahora Podría desembarcar Tropas En plan En En Londres ¿No? O sea en un En yo que sé Aquí en Dover mismo Vamos a mover Este ejercito Hasta aquí Y vosotros Vale No debería haber Mucho problema Ahí Vale Entonces Tengo mis paracaidistas Y la idea es la siguiente Orden de paracaidistas Cogéis vuelo Aquí A ver Y no desembarcáis En A ver que hay que hacer exactamente Clic derecho en la provincia Que se encuentre Alcance de los aviones De transporte Bueno pues nada Coñéis aquí Y donde están los aviones De transporte Igual los he suicido Sin querer Me quedo sin Al medio Este Me quedo sin aviones De transporte Vale Pues necesitamos Hacer aviones De transporte En Noviembre Sale Necesito Petróleo No Necesito Algo así Vale Caucho Caucho Necesitamos 41 No No Vamos a faltar Convoys Tengo un sistema Ya Esto Si Que Imposible En Junio Es el siguiente Necesitamos Los aviones De transporte Hoy Los italianos Lo están liando Mucho En África Están Haciendo Muy bien Es que Se me ocurre En Madrid España De marcha Y Bueno Me han podido Crear la francia De Vichy De Vichy Y Con esto Que puedo hacer Con la resistencia A la ocupación Lo sé Eso que no quiero Es darle mucho tiempo A Estados Unidos Pues Se debe suicidar Los aviones De transporte En algún momento Calzas Heavy Rush Mola Porque Sale Cuando Ascienden Y cuando Son Cuando Mueren Apoyo Cazas Pocos aviones Al final No nos hemos entrado Mucho tampoco En los aviones Es normal Caucho Tío Nos faltarían Convois Ahora Y aún así En un mar Dominado Por los británicos Uff Va a ser complicado ¿Dónde tengo El ejército Este De paracaidistas ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Mira Ya hay estadounidenses Aquí Ahora son naves Son barcos Ahí me van a desembarcar Sí 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 Van con naves De infantería Es bastante Cantoso Me creo que es la pena Que les pillo ¿Dónde le dejo Los paracaidistas Son estos? Son estos Bueno chicos Nos dejamos por aquí Muchas gracias por llegar hasta aquí Y nos vemos el próximo Chao 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 Chao